hola hola como les va el día de hoy como les ha ido en su coponeo del día de hoy aquí les vengo a compartir mis compras que hice de waldwin hoy solamente fui a waldwin los cupones del 30 por ciento que todavía no los ocupaba yo y traté de aprovecharlos en mi primera transacción me compré 6 productos del suave como saben cuando compramos 3 nos regresan 5 mil en puntos esta compra uno a precio regular el otro a mitad de precio me compré tres dulcecitos de estos del blog ya no más queda uno me compré un chocolate de los inglés también recibo ahí están los productos suave me compré dos tabletitas del rimel están por 5 con 9 me compré tres productos del cres que están a 2.99 en esos productos me dio un total de 37 dólares y 96 centavos como ven ahí usa el 30% de descuento usé cupón de un dólar para el suave de dos dólares en la compra de dos usé cupón de un dólar para las pastas se me descontó un cupón de 350 del ritmo que tenía en la aplicación y uno de tres dólares que se que tenía en la aplicación ahí di dos catalinas de 1 99 también se me descontó el cupón de dos dólares en la compra del rimel ahí me descontó cuatro dólares después de cupones me tocó pagar solamente siete dólares con 18 centavos redime cinco mil en puntos y pagué de mi bolsa dos dólares con 18 centavos pero me regresaron aquí está lo bonito que me regresaron me regresaron 15 mil en puntos más aparte de la catalina de las luego reward de siete dólares haciendo mi compra de 22 dólares y sumo los siete dólares con 18 centavos y las dos las líneas que había dado de 99 me da un total de 11 dólares 799 son 7 8 9 11 dólares y me regresaron 22 dólares tuve una ganancia de 11 dólares money maker de 11 dólares en mi segunda transacción hice esta compra aquí me compré las que están esta semana las tienen por 9 99 y cuando compramos una nos dan dos gratis por si no lo sabían ya lo saben 9 99 y dos gratis también encontré estos que estaban en liquidación los que en dos chiquitos por 29 centavos ahí me compré esas tres agregue otras dos tabletas del rimel y agregue tres productos tres productos de los crees agregue también el purex detergente y dos botecitos del pool para las manos en esta transacción me dio un total de 36 dólares con 24 centavos pero después de cupones aquí vi dos catalinas dos reguladores una de cuatro dólares y una de 1 99 el 30 por ciento me quito nueve dólares y 62 centavos que puede decirse que fueron los que en dos los cupones de los cupones de los cupones de un dólar cupón de tres dólares para el rimel cupón de un dólar para los crees el cupón del puré el cupón del purex de un dólar después de cupones me tocó pagar 8 dólares y 20 centavos ahí fueron 8 con 20 centavos más los 6 dólares de las dos reguas reguas que yo había dado fue un total de 14 dólares en esta transacción no me regresaron a puntos porque no compré cosas que me fueran a regresar puntos pero solamente me regresaron la catalina de 7 dólares de las dos los productos crees haciendo esa compra por 7 dólares pero como mi primera transacción había hecho money maker de 11 dólares puede decir que esos 11 dólares me cubrió la segunda transacción quedándome también la segunda transacción completamente gratis y 4 dólares todavía me quedan de ganancia en mi tercera transacción yo tenía un cupón en la aplicación de train de gasta 33 en 10 mil en puntos todavía no llamaba a costa más service para que me apliquen esos puntos pero en esa transacción me compré 4 suave me compré me compré el café del más web que está por dos ochenta y 8 me compré los productos big me compré otras dos tabletitas del rímel compré el part-tap y compré este kendo que está ahí que se está por 39 centavos 39 centavos también me compré un paquete de platos de la marca de walgreen que estaba por tres cuarenta y nueve yo necesitaba el platos en esa transacción me dio un total de 39 dólares con 50 centavos 39 con 50 ahí lo que hice fue rolar dos dos revo de 7 dólares los cupones de la aplicación de 350 para el rímel uno de tres de tres dólares para los rastrillos cupón de dólar para los productos suave después de todos esos cupones de los 14 dólares en revo revo me tocó pagar 7 dólares con 53 centavos si sumamos los 14 dólares y los 7 me da un total de 21 dólares con 43 centavos 21 dólares con 43 centavos pero aquí me regresaron 14 mil en puntos haciendo al final esa compra por 7 dólares solamente 7 dólares todos los productos pero si llamo a costumbre service y para verlo de los 10 mil en puntos esa compra me va a quedar al final total mente gratis y con una ganancia de 3 dólares aún no he llamado todavía voy a llamar para decirles que no me aplicaron mis puntos en esa promoción yo para ver todo fue cash pagué cash porque yo sabía que si usaba yo puntos iba a perder mis 10 mil puntos por eso usé las dos revo de las crees y de mi bolsa sólo me quedó a pagar 7 dólares esa fue mi comprita que aproveché aprovechen las las que no para mí para mí está muy bien esa promoción 10 dólares por tres que en dos su precio originales 9 99 eso está muy bien me quedé con otras dos catalinas de 7 dólares bueno tres porque se me quedó una de la primera transacción que dice esa fue mi compra del día de hoy de wadrín espero y les guste y si les gusta regalen esos deditos para los deditos para arriba cuídense mucho bye bye